En los años 70, Menorca se vio amenazada por la presión urbanística del boom turístico. Si no se hacía alguna cosa, los parajes naturales del mosaico de la isla se iban a degradar irreversiblemente. En el año 77 nació el GOP Menorca y comenzaron años de movilizaciones, investigación, divulgación y defensa de la naturaleza. Sin esta historia, las imágenes siguientes serían muy diferentes. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!